La ciudad de México. 18 millones de personas, problemas de energía y montañas de arroz para lidiar. En el lado izquierdo de la ciudad, en un área llamado Nezahualcóyotl, el lugar del cojote, grandes flores han desplazado la tierra por décadas. Pero hoy estos sitios están haciendo una transformación igualmente masiva. El arroz se convertirá en energía y la polución en poder. La ciudad de México. 15 millones de toneladas durante el tiempo que operó, recibía alrededor de 1200 toneladas por día. La primera de estas flores ha convertido en un parque comercial y recreativo que se llama Ciudad Jardín. La ciudad de México. Cinco años en el futuro, el sitio recientemente abierto ha habilitado un mall, un jardín de deportes, clínicas, oficinas de gobierno y las escuelas, todos erectedos en un barco de 270 a. de tránsito. El sitio es el primer de su tipo en México, y ya está muy popular con los locales. La primera fase de construcción, involucra en el desplazamiento y en el desplazamiento. Luego, toda la zona se desplazó con cinco tipos de materiales de volcánico, clé, membrana plástica, tierra y grasa. La primera es una capa que nos permite contener el gas. Porque sabemos que el biogás es un producto de la estabilización de la basura, y está compuesto fundamentalmente por bióxido de carbono y metano, los dos gases invernadero. Aplicamos un sistema de extracción negativa, un sistema de succión, para poder extraerlo. El ingeniero Jorge Sánchez construyó y construyó el sistema de biogás, que fue diseñado para el desarrollo. Un gran rededor de tránsito y pistas se instaló en el desplazamiento para capturar emisiones y los enviarlos a la planta de biogás. Así que el desplazamiento no solo está apoyando los edificios, sino también ayudará a los poderes. Estos registros se instalaron en una superficie de más de 60 hectáreas, que es la superficie que ocupa lo que fueron las plataformas de basura. Tenemos instalados más o menos como unos tres kilómetros y medio de tuberías de conducción de biogás. En el momento en que el biogás es incinerado en esta capa a una tasa de 35,000 cúbicos por hora, ayudando a reducir emisiones peligrosas y generar créditos de carbono. Y después de este año, el círculo de energía será completo cuando los generadores están instalados, ayudando a convertir el biogás a la electricidad. Esta es la preparación para la conexión a los generadores de energía eléctrica. Esto es muy importante porque esta zona son de las zonas más rezagadas en la planeación para el suministro de energía eléctrica. Sustituirlo por el biogás no solamente va a traer beneficios económicos, sino también beneficios al ambiente. Los planos están instalados para aplicar el mismo concepto de regeneración a los otros sitios de la tierra, ayudando a limpiar una tierra pollutada y desbloquear su energía potencial. Es la primera vez que nuestro país aplica un sello de estas características y consideramos que en la medida en que uno pretenda recuperar este tipo de sitios, tendrá que hacerse con este fin. Yo creo que ya se terminó el tiempo de solamente colocar una capa de tierra y dejar el sitio ahí abandonado. En México City, este es John Dickey para Global Post. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!